Bueno, bueno, pues yo soy Ira Cheraseras y estoy de voluntaria en la asociación NADANO, que es la asociación de ayuda a niños con cáncer de Navarra. Bueno, contaros que este voluntariado es un día a la semana, tres horitas, a la mañana o a la tarde. En esas tres horitas estoy en el hospital en distintas habitaciones con niños con cáncer, una hora más o menos con cada niño. Y decir que esta experiencia es muy gratificante. Los niños te enseñan muchas cosas, aparte te enseñan a ver el cáncer desde una forma distinta, no ese tópico de muerte y así. Son muy simpáticos, tienen mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de jugar con los voluntarios. Y eso, para mí no supone ningún esfuerzo, sino lo contrario. Me encanta ir y me encanta jugar con estos niños y aprender cada día más de cada uno. Además de que satisface mucho personalmente esta experiencia. Y bueno, eso. ¡Gracias! ¡Gracias!